¿Qué es la compra de 5 productos en el Duty Free? Siempre aprovecho mis viajes internacionales para realizar compras libres de impuestos en Atenza Duty Free del aeropuerto de Quito. ¿Sabías que ya no existen limitaciones de compra de 5 productos en el Duty Free? Por eso anticipo mis compras para retirarlos a mi retorno. Puedes comprar más, pero recuerda cumplir con las limitaciones por categoría de producto. Ingresa a la página web de la aduana del Ecuador.